Chicos encontré una nueva manera para ganar diamantes gratis en Free Fire y si de verdad funciona y es 100% real deberían de llegarme diamantes en 5 segundos, vamos a ver 5, 4, 3, 2, 1 Si llegaron gente de verdad funciona y les voy a mostrar muy rápido como pueden ustedes también conseguir miles de diamantes gratis en Free Fire Pero hey dos cositas, la primera deja ya tu like, cada like que tu dejes es un diamante que te voy a regalar al final Y lo segundo es que mires el video completo porque te voy a mostrar una manera para ganar diamantes gratis nueva que funciona y que todos van a poder ganar diamantes Así que simplemente quédense todo el video y ahorita así que si pasemos con el video Hey muy buenas a todos como están, espero que estén muy bien el día de hoy, espero que les estén pasando de lo mejor Estamos en un nuevo video más de Free Fire chicos en el cual les voy a mostrar una manera que acabo de descubrir para que tengamos diamantes gratis en el Free 100% legal y gratis gente Muy rápido, muy sencillo y para todas las regiones ok Vamos a conseguir muchos diamantes gratis en el Free Fire así que bueno les voy a mostrar como Antes de eso si no has dejado tu like deja ya tu like Y si no te has suscrito suscríbete con la campanita porque si te suscribes al final del video te voy a regalar miles de diamantes Dicho todo esto les voy a mostrar lo de los diamantes gente Ustedes me preguntarán bueno Mateo y como se consiguen los diamantes no quiero que el video sea tan largo explícanos Ok gente aquí puedes ver en mi dispositivo que estoy en la Google Play Store en esta aplicación que se llama Diamantes Free Fire ok Muy sencillo, muy fácil lo que vamos a hacer es instalarla ok Vamos a instalarla, el link para descargarlo lo tienen aquí en la descripción chicos no hay pérdida En la descripción dice app diamantes y en el comentario fijado dice app diamantes Ahí se los van a descargar muy fácil, muy sencillo y para todas las regiones La aplicación instala, puedes ver que instala en un segundo, no demora nada, no pesa nada Así que tranquilos, una vez que nosotros ya la hayamos descargado e instalado le vamos a dar donde dice jugar ok Simplemente le picamos donde dice jugar y aquí puedes ver que nos sale como un diamante y la palabra play Que es jugar o iniciar o lo que sea, le vamos a picar donde dice play gente ok Y nos va a decir que coloquemos nuestra ID de Free Fire ok Entonces lo que vamos a hacer es descargar la aplicación que el link va a estar aquí en la descripción Y en el primer comentario fijado, muy sencillo, muy fácil para descargar Simplemente para descargarte la aplicación vas aquí a la descripción o al primer comentario fijado Y le picas ahí a descargar chicos, muy sencillo Luego de que se la descarguen lo que vamos a tener que hacer es colocar aquí nuestra ID de Free Fire En este caso la mía es 327, 348, donde está el 8 aquí y triple 3 ok Aquí puedes ver que la ID cabe completamente, no quiero que en los comentarios me digan Oye Mateo es que no me deja escribir la ID completa o cosas así gente Porque aquí puedes ver que si deja, así que simplemente coloca la ID completa Y luego le damos donde dice diamantes ok Una vez que le damos donde dice diamantes ves que me sale como este anuncio, esta publicidad Lo que vamos a tener que hacer cuando coloquemos la ID Si nos sale un anuncio o una publicidad de una aplicación lo que vamos a hacer es instalarla chicos Muy fácil, aquí puedes ver como la instalo, otra vez no se demora prácticamente nada Aquí puedes ver 90 megas, 1, 2, 2 segundos se demoró ok Ahorita la podemos desinstalar, cuando nos recarguen los diamantes ya la podemos desinstalar Por ahorita simplemente le damos aquí a la X y nos va a decir que cuantos diamantes queremos que nos recarguen Que cuantos diamantes queremos ganar o cuantos diamantes pues queremos conseguir ok Gente una aclaración, no solamente son 500 diamantes 500 diamantes son solo como el comienzo Pero ahorita les voy a mostrar una manera, obviamente ustedes seleccionen 500 diamantes Pero ahorita les muestro una manera en la que no son 500 sino que son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 o más de 5000 ok Pero ustedes aquí seleccionen 500 diamantes como yo Una vez que ustedes seleccionan pues básicamente vamos a tener que responder esas preguntas ok Esto pues es una granada, simplemente respondemos aquí las preguntas Selecciona la opción correcta, esta es una bomba atómica chicos Ustedes pueden ver que cuando respondemos preguntas no salen este tipo como de cosas ok En este caso creo que esta es otra aplicación ¿Qué pasa? Que si ustedes no quieren solamente 500 diamantes sino que quieren por ejemplo 1500 Es decir añadir 1000 diamantes adicionales Lo que deben hacer es cuando les salga eso le deben picar donde dice instalar ok Hay gente aquí donde dice instalar, le pican e instalan la aplicación Gente son aplicaciones que no se demoran ni no se ni 5 segundos descargándose Y cuando les recarguen los diamantes ya las pueden desinstalar No se preocupen, aquí puedes ver que yo instalo esta Y ya en lugar de 500 diamantes que fue los que seleccioné ahorita Ya voy a ganar 1500 y así ok En este caso pues ya le puedo dar a cerrar Y te va a aparecer esto acá que es muy importante que dice califica la aplicación chicos Cuando te salga este cuadrito le debes picar a que si obligatoriamente ¿Por qué? Porque chicos la aplicación nos está recargando Y nos va a recargar más de 5000 diamantes Nos va a regalar un montón de cosas, pase bulla, bueno todo Así que chicos lo mínimo que debemos hacer o lo mínimo que nos exige la aplicación Es que le demos a que si y que vayamos aquí Le piquemos a lo que viene siendo 5 estrellas Y si quieren dejan un comentario como gracias por los diamantes Ok, le pueden dejar un comentario así Y le dan a publicar y listo chicos Ya podemos volver a la aplicación Aquí simplemente volvemos a lo que viene siendo responder preguntas chicos Simplemente respondemos las preguntas Aquí me vuelve a salir otra cosa que es de Itaú Colombia Y aquí que deben hacer chicos Si ustedes quieren 1000 diamantes adicionales No se lo piensen dos veces Le pican a instalar y vuelven a instalar otra aplicación Si ustedes solamente quieren 1500 Yo en este caso con esta aplicación ya llevo 2500 diamantes Si ustedes solo quieren 1500 pues le siguen respondiendo Y no instalan nada ok Yo ya llevo 2500 diamantes Y sigo respondiendo pues las preguntas Muy sencillo Aquí en este caso me vuelve a salir otro anuncio Ok chicos Y me dice que es para instalar la aplicación al security Yo ya llevaba 2500 diamantes Con esta aplicación ya llevaría 3500 diamantes chicos Si ustedes dicen bueno yo ya tengo 3500 y no quiero más Pues simplemente lo dejan ahí Y no lo que viene siendo no se instalan más aplicaciones Ok chicos Muy sencillo, muy fácil, muy rápido para toda la familia Funciona en todas las regiones La aplicación es gratuita Está en la descripción y en el primer comentario Bueno chicos no se ustedes que más quieren Aquí simplemente seguimos respondiendo Y me sale otra aplicación Si yo instalo esta aplicación chicos Ya van a ser 4500 diamantes Y yo ahí ya literalmente estoy muy conforme Así que la voy a instalar Aquí está del Leon Sea Holding Voy a instalarla chicos Para que sean 4500 diamantes Los que me recargue la aplicación Para torres, ruleta de torres O sea ruleta de tokens Luke Royale y todo Aquí puedes ver que ya la instale Ok, pues simplemente le damos a cerrar Y listo chicos Yo ya tengo 4500 diamantes asegurados Si ustedes quieren más Le pueden seguir consiguiendo Es un máximo como de 10 mil diamantes Ok chicos Simplemente seguimos respondiendo las preguntas Seguimos aquí respondiendo Son preguntas muy fáciles Incluso pueden ver aquí las respuestas Que yo estoy dando Para que ustedes también las Lo que ven siendo las respondan Súper, 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 súper fácil Ok Aquí me salió otra aplicación Chicos Si la instalo Serían 5500 diamantes Si no la instalo Tendría ya asegurados 4500 Yo lo que voy a hacer Es instalarla Ok Ah bueno Esta no me deja Dice que no está disponible En mi país No pasa nada Lo cerramos Y seguimos Lo que viene siendo Respondiendo las preguntas Chicos Muy fácil Muy sencillo Bueno Simplemente respondemos Aquí las preguntas Y me sale en este caso Otra aplicación Que es como un escáner No sé En este caso Ok La voy a instalar Aquí puedes ver Tesla Proxy Pro Listo chicos Con esta aplicación Ya tengo 5500 diamantes asegurados Y no necesito más O sea ya No voy a conseguir más diamantes Con 5500 diamantes Ya estoy feliz Estoy conforme So bueno Ya simplemente le damos Aquí a la X Y terminaré de responder Las preguntas Ok Este es Paz En este caso me sale Lo que viene siendo Otra aplicación Pero le voy a dar a cerrar Porque ya Y listo chicos Aquí puedes ver Que cuando sale El cofrecito Los diamantes Sale mi ID Hasta arriba Arriba puedes ver Mi ID 327 348 333 Listo chicos Cuando sale esto Es que ya los diamantes Están Ya se los ganaron Es decir Ya los diamantes Los tienen asegurados Y lo único que ustedes Tienen que hacer Es esperar chicos A que los diamantes Lleguen a su cuenta de free ¿Cuánto se demora? Bueno chicos Eso depende de la cantidad De bueno De personas Que hayan canjeando diamantes No se pueden reclamar O sea no se pueden recargar Mejor dicho Todos los diamantes a la vez Pero bueno chicos No se demora Más de una hora Ok Media hora A una hora Muy fácil Les van a recargar Los diamantes Entonces chicos Si ustedes quieren Por ejemplo Recargarle diamantes A sus amigos Simplemente le pican Donde dice Play again Play Y colocan la ID De free fire De su mejor amigo O de su clan O de lo que sea Le pican a diamantes Y ya consiguen diamantes Para su mejor amigo Para su clan Para lo que sea Ok chicos Muy sencillo Muy fácil Es la mejor aplicación Que hay ahorita mismo Para ganar diamantes Gratis en el free fire Una aplicación Rápida Que sirve Gratis Que está en la google play El link para descargarlo Lo tienen aquí en la descripción Chicos No hay pérdida En la descripción Dice App diamantes Y en el comentario fijado Dice App diamantes Ahí se los van a descargar Muy fácil Muy sencillo Y para todas las regiones Y como eso no es todo Chicos Acuérdense que yo siempre Al final Tengo sorpresitas Regalo miles de diamantes Regalo pases Regalo tarjetas semanales Mensuales Regalo Iphone Nintendo PC Gamer Iphone Lo que sea Así que chicos Si ustedes quieren Ya sea diamantes Pasebuya Iphone Lo que ustedes quieran Chicos Que están viendo aquí En la sección de comunidad Básicamente Si quieres ganarte Cualquiera de esas cosas Lo primero que tienes que hacer Es ya haber dejado tu like Es decir Ya haber picado Un buen like ahí Picale al botoncito de like Lo segundo Debes estar ya suscrito A este canal Con la campanita Y suscrito Al canal de Mateo22TV El canal de Mateo22TV Va a estar aquí En la descripción Corre 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 Ahí va a estar el canal Lo tercero Chicos Debes de picarle A este botoncito Rojo Que les estoy señalando Aquí Debes de picarle A ese botoncito Y darle Donde dice Compartir Ok chicos Ustedes le dan Donde dice Compartir Y lo comparten Con quien Bueno chicos Simplemente lo deben De compartir Con todos sus contactos Con su clan De free Con sus amigos Del free Con toda su familia Sus primos Sus hermanos Con todos sus contactos De whatsapp Chicos Y una vez que ustedes Ya lo compartan Lo último que deben hacer Es aquí en este video En este mismo video Me dejas comentarios Diciendo Oye Mateo Yo quiero diamantes infinitos Esta es mi idea Oye yo quiero el iphone Yo quiero la pc Yo quiero lo que tu quieras Chicos Me dejas aquí un comentario Y me dejas tu idea De free fire Para recargarte Miles de diamantes gratis Y ese ha sido el video De hoy Si te ha gustado Porfa Pícale al botón De likes Chicos Es una aplicación Que yo ya probé Una aplicación Que funciona Así que Descárguensela Denle una oportunidad Pruebenla El link Está aquí en la descripción Descárguensela Y ese ha sido el video De hoy Vamos a ver Si podemos llegar A esos mil likes En menos de Una semana No sé Píquenle al botón De like Me harían muy feliz Y nos veríamos En un próximo video Para el canal Gente Nos vemos En la próxima Adiós Adiós